vamos con el siguiente diagnóstico mire pues cómo está la cosa acá toyota corolla 1.8 2004 el cliente viene porque le agarró una gran corcoviadera al carro una vibración verdad ya le ponemos la computadora y no hay emmy fire nada de eso va que lo que pasa cuando tu revolución vea usted está demasiado baja le puse a la computadora tirando 625 636 está demasiado bajo tiene que estar entre oscilando entre 78 por ahí ahí estamos bien entonces lo que está pasando en este caso allá la bujía ya tengo una bujía afuera mire está toda maría por un lado tú estás escapando corriente segundo paso mire pues aquí tío muévame aquí por favor le voy a demostrar aquí el tío mire esto es otro factor por el cual también el carro se va a estar desacelerando mire mire pues mire esto entonces que lo que vamos a hacer aquí vamos a hacer una limpieza lo que es el cuerpo de aceleración ojo si piensas hacer eso hay que quitarlo y lavarlo afuera porque qué pasa si lo haces así se va toda la mugreza adentro en los sensores de oxígeno y el catalizador entonces después la más a su pues 2 43 54 8 8 9 7 y nos vamos de una vez con el proyecto de hacerle su limpieza los inyectores 2 43 54 8 8 9 7 así que si tienes ese problema gente conmigo papayito que aquí con mucho gusto te vamos a ayudar